El maestro mexicano Alfonso Cuarón presenta Roma, ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia de 2018 y fuerte candidata para los próximos premios Oscar. Exhibida en salas de cine previo a su difusión en la plataforma de Netflix, Roma es el octavo largometraje de Alfonso Cuarón y quizás su mejor trabajo hasta la fecha. Un drama en blanco y negro de corte autobiográfico y ubicado en un barrio de Ciudad de México entre 1970 y 1971. Reminiscencia nostálgica de un lugar y una época combina magistralmente lo personal y lo histórico, lo íntimo y lo épico. Todo gira alrededor de una familia burguesa, una madre, cuatro hijos pequeños y un padre ausente. Lo que distingue la propuesta y la hace única es la centralidad de una figura que usualmente en filmes de este tipo queda marginada en el fondo de la narración, tal como se le margina en el ámbito de la sociedad. La figura en cuestión es Cleo, encarnada a la perfección por la debutante Yalitza Aparicio, una sirvienta de ascendencia indígena, quien trabaja como empleada doméstica. Ella queda embarazada de un joven que no quiere hacerse cargo del bebé. El turbulento contexto político se manifiesta en una impresionante recreación de un suceso trágico, una protesta estudiantil que el ejército detuvo con una masacre. Esta y otras secuencias memorables llegan al alma con la pura fuerza evocadora de las imágenes y renunciando a toda música incidental. El clímax es un paseo a la playa que evoluciona de manera dramática adquiriendo una tensión sobrecogedora. Esta es pura poesía cinematográfica elaborada mediante un lenguaje depurado, un estupendo uso expresivo del blanco y negro, muy pocos acercamientos y una cámara que privilegia los planos abiertos, los movimientos laterales y las tomas largas sin interrupciones. El mismo Cuarón se hizo cargo de la fotografía y también de dirección, guión, montaje y producción, sobresaliendo en cada rubro. Roma es una obra de arte, pulida, estéticamente hermosa y a su manera emocionante. Calificación 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!